Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Prave y al día de hoy vamos a ver 5 razones por las que tu debes invertir siempre a largo plazo. La primera ventaja de invertir a largo plazo sin duda es tener poco riesgo. ¿Por qué tener poco riesgo? Hay una frase muy famosa de Peter Lynch que dice Yo no sé si un índice bursátil en un año estará mil puntos arriba o mil puntos abajo. Lo que yo estoy seguro es que en 5 años estará muy por arriba del precio del que yo lo he comprado. Al invertir a largo plazo si nosotros escogemos empresas de calidad, inversiones de calidad bien estudiadas debemos disfrutar del poco riesgo que existe en esta inversión. Hay una estrategia que aplican los grandes inversores famosos y exitosos como Warren Buffett, Peter Lynch, Bill Ackman. Esta estrategia consiste en que si tenemos por ejemplo mil dólares para invertir no lo hagamos en un solo pago. Lo dividamos por ejemplo en 10 pagos o en 10 partes. Por ejemplo invertir 100 dólares cada semana o invertir 100 dólares cada mes. ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué funciona? Funciona para promediar el precio de una acción ya que nosotros no tenemos una bola de cristal. No vamos a adivinar si el precio en el que estamos va a ser el más barato de la historia o va a ser el más caro de la historia. Por eso nosotros debemos entrar en varias partes del mercado y así promediamos un precio que no va a ser el mejor pero tampoco va a ser el peor. Va a ser un precio bueno y que a largo plazo nos va a funcionar. La segunda ventaja y una de las que más nos gusta es que tenemos mejores ganancias a largo plazo. Y esto es por tres cosas principalmente. Lo primero es que aprovechamos el poder del interés compuesto. Si no conoces el poder del interés compuesto te dejo un video acá o acá arriba para que lo veas donde yo he explicado cómo funciona el interés compuesto y cómo podemos sacarle el verdadero provecho al interés compuesto. Por si no lo sabías Warren Buffett te atribuye gran parte de su éxito y gran parte de su fortuna gracias al interés compuesto. Pero literalmente cuando él vea una inversión o piensa en un dólar ya sabe para él cuánto puede valer en tres años, en cinco años, en siete años o en diez años. Gracias a que él sabe que puede controlar la ciencia del interés compuesto y escoge empresas de calidad. Otra gran ventaja de invertir a largo plazo que nos genera mejores ganancias es abrir menos operaciones en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que el broker nos va a cobrar menos comisiones. Ahora tú me preguntarás ¿Qué pasa con esa estrategia que convertimos un pago en diez pagos? Bueno, para eso nos tenemos que buscar brokers como Interactive Broker que nos cobra comisiones bajas. A mí Interactive Broker por cada operación que yo abra en el mercado me cobra un solo dólar. No importa que yo invierta diez mil dólares o cien dólares y Interactive Broker nos cobra un dólar. Otra gran ventaja que nos genera mejores ganancias es que vamos a disfrutar la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar siempre invertidos en promedio. El mercado cada siete u ocho años se corrige. Hay bajadas del 20 al 30%. Nosotros vamos a disfrutar de eso ya que vamos a estar invertidos dentro del mercado. Y cuando suceda esto, nuestras empresas de calidad, en vez de tener miedo y vender nuestras acciones, nosotros vamos a invertir con más fuerza. Se ha demostrado durante los años que las crisis es lo que hacen más millonarios a los millonarios. La tercera ventaja de invertir a largo plazo sin duda es muy importante. Y es que nos da libertad. ¿Qué significa que nos da libertad? Si nosotros hacemos trading forex u operamos day trading, ¿qué quiere decir eso? Que todos los días vamos a estar enfocados en operar en la bolsa de valores, en ver las noticias y muchas otras cosas que conlleva el day trading. En cambio, si nosotros invertimos a largo plazo, muy poco le tenemos que dedicar a la bolsa. Tenemos que hacer un estudio de una empresa de calidad, entenderla. Y una vez hacemos la inversión, solamente es de seguimiento y solamente es de estar pendiente a los reportes ya sea cada tres meses o cada año. Considero yo que esta es una de las mejores ventajas, de las mayores ventajas, ya que no todos vamos a ser apasionados por la bolsa. Todos tenemos proyectos personales, todos tenemos familia, vida social, todos tenemos otras cosas que hacer. No queremos perder todo nuestro tiempo en la bolsa, pero todos queremos que nuestro dinero genere buenos rendimientos y trabaje para nosotros. Por esto, invertir a largo plazo nos da esa libertad que es muy importante en la vida de cada persona. No todo puede ser dinero. La cuarta ventaja y una muy positiva es que cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona puede invertir a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas me preguntan sobre el trading, sobre el forex, sobre las redes de mercadeo. Esas son profesiones, son estilos de vida. Pero no todas las personas, como ya lo mencioné, quieren dedicarse todo el tiempo a las inversiones. Por eso, si un doctor o un médico piensa que el sector de la medicina va a progresar durante los siguientes 5 o 10 años y puede generar buen rendimiento sobre su dinero, puede buscar un ETF, lo que ya hemos hablado en este canal, para invertir en el sector de la salud. Incluso, puedes invertir en la economía mundial. Si piensas que la economía mundial va a progresar o la economía estadounidense va a progresar, puedes invertir en ella a largo plazo, despreocuparte y tu dinero, como lo ha demostrado el S&P 500 en los últimos 90 años, ha promedio de un 8% anual. Tú puedes esperar que unos 10 años puedas ganar un 8% anual en promedio. La quinta y última ventaja de invertir a largo plazo es que los pocos errores que cometemos se van a reducir significativamente. ¿Qué significa esto? Que vamos a madurar como inversores. Vamos a entender que el verdadero problema de las inversiones somos nosotros. Es nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una crisis como la que estamos viviendo en este momento y las acciones empiezan a bajar y sabemos que no es por el problema empresarial que tienen, sino por un problema global. Empezamos a vender todo como si el mundo se fuera a acabar. Se ha demostrado durante los últimos 100 años que en las crisis las empresas tardan o temprano se son en recuperar siempre y cuando sean empresas de calidad. Las empresas de calidad son las que más rápido se recuperan. Por eso vamos a utilizar una frase de Warren Buffett. Sé codicioso cuando los demás sean temerosos y sé temeroso cuando los demás sean codiciosos. Las personas tienden a cortar sus ganancias y alargar sus pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empiezan a ganar un poquito de dinero solamente empiezan a tomar esas ganancias y listo. Se olvidan de largo plazo, se olvidan del interés compuesto. Y cuando empiezan a perder, empiezan a perder poco dinero, no quieren tomar, no quieren acortar las pérdidas. Esperan estar lo peor posible para entonces rendirse. Dejar que el mercado les gane y tomar esas pérdidas y entonces decir que la bolsa de valores no funciona. Te quiero dejar un consejo extra y es que te definas como inversor. ¿Qué quiere decir esto? Que definas cuál es tu medio plazo y cuál es tu largo plazo. No es lo mismo un largo plazo para una persona de 50 años que para una persona de 20 años. Por ejemplo, una persona de 20 años quizá tiene más que arriesgar en su vida y puede esperar mejores crecimientos echándole un poquito más de fuerza a la bolsa de valores, un poquito más de ganas y buscar esas empresas en las cuales puede rendir entre un 15 y un 20% anual y mantenerlas por más tiempo para aprovecharle el interés compuesto. Eso fue exactamente lo que hizo Warren Buffett, él empezó a invertir desde muy muy joven. En cambio, una persona quizá de 50 años que tiene menos que arriesgar, pero igual quiere generar buenos ingresos en la bolsa de valores, se va por esas empresas más estables, las famosas Blue Chips o las famosas Dividend Kings o Dividend Aristocrats. Esas empresas que son muy viejas, muy estables, muy seguras, que son prácticamente anticrisis como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Waste Management, Disney, son empresas que deben estar en las carteras de este tipo de inversores que quieren más estabilidad, más seguridad y buenos rendimientos sobre su dinero. Una vez más, gracias por ver hasta el final del video. Recuerda, si este video te ha generado valor, dale un gran like, suscríbete si todavía no lo has hecho y por favor, deja tu comentario, deja tu opinión y deja lo que tú consideras que son buenas ventajas de invertir a largo plazo. También, si quieres que hagamos un video de un tema específico, déjalo en los comentarios y lo anotaremos para próximos videos. ¡Suscríbete!